El Rayo Vallecano se ha impuesto al Levante por 0-2 y ha dejado al conjunto de Mendy Libar en una posición delicada, ya en descenso directo. El Rayo que ha empezado mandando la primera ocasión en este lanzamiento bélica que detiene Jesús. Ha sido mucho más intensivo el equipo de Paco Gémez en la primera parte y el primer gol llegaba pronto en el minuto 12. Leo Baptistao que está en racha, el brasileño marcaba el 0-1, eso sí aprovechándose de la mala suerte del Levante porque el lateral izquierdo Toño se lesionaba en la jugada inmediatamente anterior y lo tienen en la parte superior de la imagen con un tirón muscular, no podía cubrir el hueco y el pase de Trashorras a placer para Baptistao Navarro que no llega y bate a Jesús Fernández. El Levante que intentaría reaccionar y en esta acción el remate de Ivancic que no encuentra portería. Ahí está Toño retirándose, con ese tirón muscular entraría Lucas Vintra. La pierna cambiada sufriría muchísimo en el lateral izquierdo. El checo que volvía al equipo después de cumplir sanción, después de esa expulsión contra el Barça, ocupaba el puesto de Toño. Mala suerte para el Levante en defensa. Los tres laterales izquierdos lesionados, Juanfran, Nicos, Caran, Pelas y Toño. En esta acción Rubén pidió penalti. El empujón existe, pero es suficiente para que caiga Rubén. El árbitro nos señaló penalti de Insúa. Y la conexión roja y blanca que funcionó en el segundo gol del Rayo. Centra Insúa y marca Baptistao. El brasileño marca el cuarto gol en tan solo cuatro días. En racha Baptistao. El centro de Insúa a los dos jugadores cedidos por el Atlético de Madrid. Y el gol que suponía el 0-2. El Levante que acusaba el golpe. Y de nuevo Leo Baptistao que intentaba en este lanzamiento batir a Jesús. Buscaba el hat-trick. Pero aquí lo evitó el portero del Levante. Sufrió muchísimo, sobre todo por el flanco izquierdo, el equipo de Mendy Libar. En la segunda parte, el Levante lo intentó Héctor Rodas. Remata de cabeza afuera. Entraron Morales y Víctor Pérez por Barral y Simao Mate. Pero los cambios de Mendy Libar al final que no surtieron efecto. El rayo que seguía intentándolo. Y aquí la jugada del penalti. Cae Alberto Bueno. Penalti inocente de Pedro López. Buscaba la sentencia, el rayo. Y Alberto Bueno que quería marcar su quinto gol en Liga. Pero el penalti se estrellaba en el travesaño. E impidía una victoria más holgada del rayo. Se lamentaba Alberto Bueno. Que había marcado ya un penalti contra el Elche. Pero que hoy marraba. El balón golpea en el travesaño y bota en la línea. El Levante solo un gol en seis partidos. Prácticamente no ha creado ni ocasiones. Ahí tiene un problema la parcela ofensiva. El conjunto granota además con la lesión de Rafael Martins. Barral tampoco está dando lo que se espera de él. Y el rayo vallecano que al final pudo hacer la ventaja más grande. No llega Manucho. Y el remate de Aquino golpea en el brazo de Lucas Vintra. Aquino el jugador cedido por el Villarreal. Que remataba. Y el balón golpea en el codo de Vintra. Al final Levante a cero. Rayo dos. El Levante que cae a posiciones de descenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!